Hola de nuevo a todos, yo soy Pili y estas son las cosas de Pilari. Hoy venimos con una nueva rutina de limpieza. Hoy vamos a ver, si os soy sincera, no tengo ni idea cómo va a transcurrir la limpieza del día. Solo si deciros que en un vídeo de atrás os comenté que había hecho una compra por Temu. Yo creo que lo comenté, es que no me lo comenté con la cabeza, creo que lo comenté por una cubitera. Bueno, os dije que había hecho una compra en Temu, para las que no los conozcáis, que creo que todas las que estamos por aquí ya lo conocemos, de tanto que hemos ido a hablar de él, o por lo menos no se salió publicidad, es una plataforma de venta online de diversos productos, no es española, es como AliExpress. Bueno, pues estaban tu tiempo saltando de ofertas, ofertas, y más ofertas, y más descuentos, y al final... Bueno, pues caí en la tentación de comprar, como os dije, casi todos son productos de papelería, excepto una cubitera de hielos, y acaba de llegar hace un rato el mensajero del paquete. Está sin abrir, está sin nada, está completamente cerrada, así que voy a empezar, voy con la limpieza, y una vez que vaya transcurriendo la limpieza, ya veré por dónde entramos con el haul, ¿Hall? ¿Hall? Bueno, como se puede decir, el haul o unboxing, porque vamos a abrirlo ahí directamente, el paquete, y vamos a ir viendo lo que he recibido, qué tal es, qué vemos la calidad, y sobre todo, una sorpresa para Leire, porque como os dije, era casi todo material de papelería para Leire, y ella no lo sabe, ella no tiene ni idea, así que si le apetece ponerse aquí con nosotros ante la cámara, bueno, pues veremos la reacción, según vamos abriendo los paquetes, si no, pues nada, o lo mostraré yo, que esto ya sabéis, ella sale cuando le apetece, no cuando yo quiero, esto es una cosa de ella, y ella sale cuando le apetece, así que bueno, voy a arrancar, lo voy a hacer por mi dormitorio, y tengo la sabana ventilando ya desde hace bastante tiempo, hoy parece que corre un poquito de aire, y el día está así como nublado, de vez en cuando se nubla, así que como tengo toda la casa abierta, corre un poco de corriente, y así que, bueno, así que, así que, espero que la limpieza hoy sea un poquito más, más llevadera, porque me ha, con el calor me cuesta, lo hago a trozos, y lo hago a ratos, no, me va a costar grabar los vídeos, porque si este calor continúa, y a mí me cuesta este, adaptarme al calor, porque ya os he comentado que a mí en los primeros días me cuesta bastante, pues no sé cómo lo haré, pero bueno, vamos, voy a intentarlo, porque ya os digo que a lo mejor hago ahora, luego a lo mejor como la voy manteniendo en la casa, pues después de comer hago otra cosa, y así, porque no, con el calor no me apetece ponerme un tirón, porque no, no hay ganas, así que bueno, ya veremos qué va a pasar corriendo el día, así que nada, si te apetece motivarte un poco, porque este calor te aplatana como a mí, pues nada, acompáñame, que vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, ya la cama ya está hecha, ya tenemos, ya hemos comenzado por algo, ya hemos hecho algo. Bueno, pues ahora para limpiar el dormitorio lo que voy a utilizar para los muebles, el plumero, el plumero este de microfibra, ya lo visteis en el día anterior, 1,99, lo compré en un bazar, sigo probándolo, no digo nada por ahora, yo sigo probando, la primera impresión fue buena, pero yo sigo con él. Bueno, para los cristales, la galleta de microfibra de los cristales, sí, el limpiar cristales. Para los cristales, como ya os dije en otro vídeo, para los cristales que vea que tienen huellas, a los que solamente quiera pasarles para quitar polvo y que no acumule suciedad, pasaremos el plumero. Para los que yo vea que tienen huellas, como será probablemente la mesa del centro, aunque ayer no entramos en todo el día al salón, ya veremos, pero bueno, si tiene alguna huella, porque alguien entró y no, o cualquier cosa, bueno, yo por lo menos ayer no piso el salón en todo el día. Pues limperemos con el limpiar cristales, la galleta de los cristales, que no tienen huellas, que es simplemente para mantenerlo y que no acumule polvo, utilizaré el plumero. Y luego, para los suelos, bueno, pues sigo con la mopa. En la mopa le he puesto un trozo del papel de celulosa este, que esa también lo compré en un bazar, que sabéis que me gusta mucho porque se adhiere muy bien toda la suciedad, todo el polvo y todo. Y para darle brillo al mismo tiempo que le paso para llevarme el polvo que pueda tener el suelo, pues el limpiamoles de bosque verde, es el que voy a utilizar. Simplemente voy a utilizar estos productos, nada más, es con lo que voy a ir limpiando, por lo menos el dormitorio, cuando llegue a otra habitación o a otra restancia que vaya a limpiar, ya os diré cómo lo hago o con qué lo voy a hacer. Así que sin más, pues nada, continuamos con la limpieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos terminado, ya he terminado el dormitorio, como habéis visto la persiana hasta abajo, aquí ya os digo que no, aquí hacia arriba hace mucho calor, parecía que estaba nublado y corría al aire, pero no, ha sido una quimera, enseguida se nota muchísimo el calor, así que nada, ya el dormitorio ha bajado la persiana, limpio y ambientado con el perfumador, y bueno, pues nos vamos en el baño de mi dormitorio, ya sabéis, este baño es el que yo limpio sí o sí, los otros pueden limpiarlo, una ahí Leire o Sergio, según los otros dos, pero este es el que siempre limpio yo, y bueno, tampoco hay mucho que limpiar en él, se utilizó anoche para lavarme los dientes y lavarme la cara y esta mañana para lavarme la cara y lavarme los dientes, esto es lo que se ha utilizado este baño en el día de ayer, pero bueno, como os digo siempre, para mí es muy importante la higiene y desinfección de los cuartos, de baño, así que, me da igual que se ha utilizado una vez y para casi nada, pero hay que limpiarle, entonces, para el inodoro, el gel desinfectante, de este, para el exterior del inodoro y la encimera del lavabo, este, este desinfectante de baños, que sabéis que no, no me gusta, pero bueno, voy a terminarle, no me gusta el olor que tiene para nada, no es que no me guste como limpia, porque este, limpiar limpia, pero que no, no me gusta el olor que tiene, y luego para el espejo, aquí este espejo, si hay que limpiarle, porque tiene salpicadura, lo normal, está a ras del lavabo y se, y se, y se mancha, pues tiene salpicaduras, voy a limpiarle, como habéis visto en mi dormitorio, al final no ha hecho falta utilizarle, porque no había guayas en ninguno de los cristales, por lo cual, pues nada, simplemente con el plomero, así que, bueno, pues comenzamos con el cuarto de baño. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chicas, y aquí estamos ya en, en la planta de abajo, ya está toda la planta de arriba, todo bajado persiana, todo intentando que la casa esté lo más refrigerada, posible, más fresquita, así que, como os había prometido, esta mañana, primerísima hora, me ha llegado el paquete de Temu, y hoy, ya os he dicho que no, no es para mí, solamente una cosa para mí, lo demás es papelería, y que si a Leire le apetecía, bueno, pues saldría. No se encuentra así muy bien, no le apetece mucho, está ahí, ahí dentro, y no, hoy no va a salir, así que, pues nada, como yo os había prometido, la forma que os lo iba a enseñar, aunque, para ver la reacción de Leire, pero esa reacción no va a ser posible, pero bueno, yo os voy a enseñar el paquete. Así que, el paquete llega así, el naranjita, que la chica que me la trae, era una repartidora, me dice, hoy estoy todo el día de naranja, me ha dicho, y es porque esto lo estaban haciendo repartos de, de esta, de esta página web, entonces, bueno, pues como veis, esto viene así, así viene de, a mí, o el blog, yo cabe todo en una sola bolsa, porque son objetos pequeños, así que voy a abrirla, dentro de esas bolsas, sale, no sale nada, a ver, mira, ah, mira, lo primero que sale, me he esperado otra cosa, vale, vamos a ver, ahora, ahora abierto, así, mira, un estuche, ¡hula! un estuche, estos estuches a mí me gustan mucho, pues para, para no juntar tanto lo que son, las reglas, los rotuladores, los lapiceros de colores, los pegamentos, y todas esas cosas, pues a mí me gustan, estos, pero simplemente para el lápiz, los bolígrafos de colores, un subrayador, era algo más de borrar, y los post-it chiquititos, o los post-it de señalar, meterlos aquí, son muy cucos, y se, y me gustó, me gustó, que era un color neutro, en beige, me gustó mucho, y nada, se lo he cogido, esto no sé si llegó a 80 céntimos, o algo así, bueno, todo lo que vais a ver, el total de todo, me, el total, la compra total, no sé si llegaron a los 11 euros, aproximadamente, todo lo que he cogido, siguiente, otra estuche, estas estuche, son de los compartimentados, que a mí me gustan, y lo que me llamó la atención, era que la parte esta de delante, era transparente, vamos a ver, bueno, vamos a ver, solamente tiene un compartimento, este, esto es todo transparente, que se va a ver todo, ah, mirad, tiene un bolsillo de separación, bueno, aquí puedes meter los post-it, o algo así, más grandes, para que no se te mezclen, con los, los rotuladores, y aquí también tiene, dos bolsillos, dos bolsillos de rojilla, pues por lo mismo, para separar, a lo mejor, el clip, o algo que necesites, no es muy grande, tampoco ella, ya necesita llevar ahí, gran cantidad de material, de papelería, por lo cual, me parece que está bien, ya veremos, siguientes, sin caja, bolígrafos, de punta, fina, de colores, de colores, pinta bien, mirad, que estoy apoyada al aire, y escribe, por lo cual, escribe bien, pues bien, estos están bien, son de gel, punta fina, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce colores, lo único, que no vienen en caja, no sé si lo ponía o no, vienen directamente sueltos, la cubitera, que os comenté, de cubitos, en forma de bolita, a ver, va a llegar, esta es la tapa, aquí pones, el agua, la cierras, el exceso de agua, sale por estos, agujeritos, que la tiras, y lo metes al congelador, desesperado, un poquito más, ganas, la verdad, un lápiz, el diseño, muy bonito, la goma, ahí atrás, es como un carboncillo, para dibujar, pero lo que es para escribir, mira, ya me llena la mano, es como si fuera carboncillo, y no, nada, mira, esto lo cogí para mí, que me hacía mucha gracia, lo veo siempre, y me hacía mucha gracia, un cuter de estos chiquitos, pues para abrir paquetes, para no sacar el grande, que es al final, se estropean, corta muy bien, eso sí, otra cosa que cogí, esto sí viene con caja, cuatro lápiz bolígrafos, en tonos café, que me gustó mucho el diseño, los cuatro pintan en negro, escriben en negro, y estos son, el diseño, vamos a ver como escribe, protector, ya van a protector de punta, bien, también son de punta fina de gel, y pintan, bastante bien, y ya por último, estos subrayadores, color pastel, que me diréis, pero si tiene el escritorio lleno de subrayadores, pues sí, pero como ya dice, nunca, nunca son bastantes, y bueno, son así cuadraditos, son finitos, los cogí sobre todo, por si los queríais llevar a clase, que ocupan menos espacio, que, que los otros, marcan bien, sobre la llave, marca bien, bueno, pues esto, este sí, mirad, estos, pues nada, chicas, esto es todo, y, y, lo que pasa, y, lo que pasa, y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya os digo, no se encuentra ya hoy muy bien, así que pues nada, se ha quedado ahí dormida, así que me paso a la cocina. Voy a darle un repasito a las puertas de la cocina, ya sabéis, con la valleta. Hoy no voy a hacer comida, tengo restos de comida del lunes, tengo restos de comida, tengo ensalada de patata, tengo también otra cosa más, canelones, tengo que hice y también tengo ahí, así que para los tres. Y tengo carne con tomate también, que es que de otro día tengo ahí carne y comida para los tres, así que cada uno elija lo que le apetece y no voy a hacer comida hoy y no voy a hacer nada. Así que hoy lo que es encender de trocinemática o algo de eso, nada. Para la gasaña, en la calentaria o microondas, es todo lo que se va a necesitar o para la carne, lo que decidan que quieren comer. Por lo demás, hoy no voy a encender los juegos para nada. Así que nada chicas, pues voy a empezar y me pongo a recoger el lavavajillas. ¡Gracias! 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 Os preguntaré este por qué, si la valleta la acabo de sacar de dentro del morio limpia, ¿por qué la frego antes de utilizarla? porque como tantas cosas, pues esta es otra de las manías y yo anoche no recogí la cocina, entonces como yo no la recogí, pues no sé si la lavaron o no, no huele, por lo cual limpia está, pero pues no, por si acaso se limpió algo, se recogió algo y no se la dio un repaso, por eso se lo doy yo antes, de hacer nada, ya sabéis, con la de sobre el alta manía pero ya tenemos cada uno, ¡hoye! Bueno, pues como os había dicho, iba a limpiar, a recoger solamente los cacharros del lavavajillas, los platos y esas cosas, bueno, ya habéis visto que yo intento meterlo todo, y iba a recoger la cocina y ya está, Leire no se despierta, sigue dormida, así que no la voy a, no la voy a despertar, o es que esta noche con el calor no ha dormido bien la chiquilla, a ver, mala cara no tiene, mejor es que simplemente no ha descansado bien y se ha despertado, pues nada, se ha vuelto a, a quedar dormida, así que no voy a limpiar el salón, una y cuando se ha duchado, ha hecho su, el cuarto de baño de aquí abajo suyo, no suyo, el que se ha duchado, en el que abajo, el común, el que tenemos aquí abajo con la ducha, la mampada, y ha hecho su dormitorio antes de marcharse, Leire ha hecho su dormitorio y el cuarto de baño, antes de volver a bajarse de aquí y quedarse dormida, así que solo me quedaba la cocina y el salón, pues el salón estando Leire como está, no lo voy a limpiar, se va a quedar así, porque está ahí ella tumbada, fresquita, con todo bajado, y el aire acondicionado un poquito al mínimo, para que no la de mucho, por si acaso, y lo que voy a hacer es que voy a, a limpiar la campana, hacía, hace tiempo que no la limpio, y la voy a limpiar con, el desengrasante, vinagre, limón y agua, ya sabéis, del borde, un tercio de agua, un buen chorreón de limón, ya sabéis que es limón de este concentrado que venden en bote, que es el que suelo tener en casa, con más frecuencia, porque los limones, cada vez que compro, al final, se me ponen malos, y he decidido, pues sobre todo, siempre tener eso, por si acaso, y el resto hasta llenar el bote, de agua, así es como yo lo hice, ya visteis como, limpio de bien la, la persiana veneciana, como salió toda la suciedad de bien, así que ahora lo voy a poner a prueba, en la campana, que creo que se me ha ido un poquito de manos, la limpieza de la campana, yo no sé cuánto tiempo hará, pero creo que se me ha ido un poquito de manos, así que, le voy a dar bien con este desengrasante, y luego también, bueno, si veo la necesidad, si no, no, porque si con el desengrasante, este va a quedar bien y todo perfecto, nada, si veo la necesidad, bueno, pues le echaré un poco de zinc, pero si no, nada, y luego para, ya, rebatar la campana, y dejar el cristal de la campana limpio, limpio, si queda alguna huella o algo, bueno, pues le daré con un poquito de cristasol, o simplemente con la galleta de los cristales, así que, pues nada, voy a ponerme a ello. A ver, esta campana, tiene, eh, tres filtros, dos filtros aquí, y uno aquí debajo, entonces, lo primero que voy a hacer es quitar los filtros, a simple vista, bueno, pues te voy a ver si, están limpios, ahora vamos a ver si es así, bueno, pues voy a pulverizar el líquido, tanto en la puerta, que es donde noto que está sucio, en la zona de abajo, que también noto que está, que tiene grasa, y por dentro. ahora lo voy a dejar reposar unos minutos, que vaya haciendo efecto el producto, y vaya cayendo la suciedad, y luego ya le pasamos, vemos si solamente es necesario pasarle la galleta, o hay que coger un, un estropajoso, ahora lo vamos abriendo juntas, y comentaros, mi campana extractora, no tiene salida de humos al exterior, usa filtros de carbono, tiene un filtro a cada lado, y es de ahí, es donde se acumula toda la suciedad, esos filtros, cada cierto tiempo, seis meses, un año, según la necesidad, hay que cambiarlos, pero yo no tengo salida de humos a la calle, así que, mirad, ahí veo como va goteando, es que no podéis apreciarlo, de verdad, si pudiera enseñaros, las gotas del producto, están cayendo hacia la vitrocerámica, y caen amarillas, por lo cual, está expulsando, está resbalando la grasa, que pudiera tener la puerta, que pudiera no, que tenía la puerta, aquí está cayendo, así que, mientras ella va haciéndole la función, de desengrasar, nosotros vamos ahora ya, con las, con las rejillas, me gustaría que pudierais, tocarlo, y apreciarlo, no necesito, utilizar estropajo, valleta, o ningún otro producto, están limpias por completo, están limpias, a ver, también es lo que digo siempre, si mantenemos, las cosas, con un poquito de tiempo, que le dediquemos, no diario, eh, una vez cada tres días, una vez a la semana, según qué cosas, eh, nos va a llevar a esto, a que, eh, no tengamos que estar frotando, eh, usando productos más, abrasivos, ahí no me sale las palabras, abrasivos, para limpiar, sino que, eh, de una pasada rápida, y sencilla, podemos limpiarlo, y dejarlo perfecto, así que ahora, bueno, voy a dejar esto aquí, expulsando el agua, y vamos a ver, la campana, cómo va, pues ahora, ya os digo, aquí se ven las gotitas amarillas, voy a pasar la valleta, primero por dentro, para ir sacando, y viendo la suciedad, y aquí en la valleta, podremos ver, de verdad, cuánta suciedad tenía, y cómo la va sacando, y ya os diré, si necesito, echarle más, echarle menos, o si, eh, eh, no arranca la suciedad, a ver, esto habíamos dicho, ya os había dicho yo, que estaba, que no notaba nada, que no tuviera nada de suciedad, pero de todas formas, le damos un repaso, pues para eso, para no acumularla, y ya está. Y ya está. Bueno chicas, mirad, había suciedad, mirad, pero el vinagre, el limón, y el agua, simplemente pulverizándolo, ay perdona, que estoy poniendo en las zapatillas, simplemente pulverizándolo, dejando actuar unos, no ha llegado ni al minuto, yo creo, y pasando la valleta, sin esfuerzo, mirad, mirad, lo veis ahí la suciedad, que ha sacado, ha salido todo, de verdad, de verdad que estoy encantada, con este producto. Si os fijáis, ya que los filtros están más limpios, de alguna ocasión, cuando he limpiado los filtros, se me ha olvidado limpiar los, los laterales de la campana, para que veáis que a todo el mundo, se nos pasan de vez en cuando, eh, las cosas, se nos olvida, limpiar, alguna parte, y mirad, no pasa nada, tampoco ha sido tanto, pero que deciros, que encantada, eh, que una, una maravilla, aquí el producto mágico, y bueno, pues ya he dejado limpiar la campana, voy a colocarla a los filtros de nuevo, ya habéis visto, y ahora, pues nada, le pasaré la valleta a los cristales, para quitarle las huellas, que, los filtros igual, lo podéis apreciar, están, están limpios, limpios, los filtros, están limpios, no, no tiene absolutamente, nada, y bueno, pues nada, lo voy a colocar, y ya terminamos con la, con la campana, bueno, pues vamos a limpiar, a lavar la valleta, y, ¡Gracias! Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre digo y vosotras también me decís y comentaré muchas veces, las cosas no siempre son como pretendemos que se hagan, de todas formas ya sabéis que yo las expectativas de hoy eran no sabía cómo iba a limpiar, así no pasa nada, el salón hoy se queda sin limpiar, tampoco pasa absolutamente nada, hemos limpiado otras partes de la casa que seguimos manteniendo, pues mañana me he puesto cara a dar un repasito un poco más intenso al salón ya que hoy no se ha limpiado, no pasa absolutamente nada. El día a día es mantener la casa para mi forma de ver, ordenada y recogida y limpia, con eso es suficiente, no tengo que estar limpiando el polvo constantemente, como en alguna ocasión me habéis dicho, me habéis visto agotada, es cierto, si no se puede, no lo hacemos. No pasa nada, si tú llevas un mantenimiento a la casa porque un día no limpies el polvo, no se te va a ver ahí una montonera, no se va a ver absolutamente nada, entonces no pasa absolutamente nada. Hoy es lo que he hecho yo, lo que habéis visto, es todo lo que yo he hecho, mañana es el otro día, mañana veremos cómo amanece y lo que hacemos y ya está. Hoy yo tengo intención de acceder en el salón, bueno, pues lavar un poquito las cortinas, darles un agua para que, pues lo típico de estar las ventanas abiertas y como aquí al lado del campo, bueno, pues cuando están con el campo harán, la siembra, bueno, pues entra más polvo, pues quería darles un lavado, pues uno se lo doy, se lo doy mañana y si no se lo doy mañana se lo doy pasado y si no al otro, que no pasa nada, queda un poco, es tan negra ni grise, sino tan blanca, pero yo solo quería darles pues una agüita para eso, para refrescar un poco el ambiente y para, y para quitarles ese polvito que probablemente le iré hasta ahí, por lo cual ya me voy a decir de vosotras, lo que voy a hacer es barrer el suelo de la cocina para no molestarla y luego ya cuando termine de, terminemos de comer y fregar el suelo de la cocina, no lo voy a fregar ahora, lo fregaré ya después de comer, fregar el suelo de la cocina y de los tres baños y ya con esto ha terminado mi jornada de limpieza del día de hoy. Espero que el vídeo os haya entretenido, os haya gustado, os haya motivado, si es así yo me doy por satisfecha con ello, ya sabéis que yo encantada siempre de poder pasar un ratito con vosotras, aunque no os vea y hablo aquí a una cámara, pero bueno, sé que estáis ahí porque luego me contestáis por los mensajes, si contestáis a preguntas, dudas o cosas que vais viendo a lo largo del vídeo, por lo cual para mí ya me estáis acompañando en eso, porque mientras lo voy haciendo, voy pensando en la gente que está detrás, que me acompaña a traer vídeo tras vídeo, y nada, pues daros mil y millones de gracias, siempre por acompañarme, desearos un feliz día, que lo paséis lo mejor que podáis con estos calores, y nos vemos en un próximo vídeo, chao.